Hola, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, en este video ya empezamos a ver sistema reproductor masculino. Con Flor ya estuvieron viendo la introducción con los órganos que conforman el sistema reproductor masculino. Y también ya comenzaron a ver las bolsas testiculares, que son un conjunto de membranas que van a rodear a una parte de este sistema reproductor masculino. Hoy vamos a ver en este video los testículos y los epididimos que vendrían a ser el comienzo de estas vías espermáticas de este sistema reproductor. Vamos a comenzar con los testículos. Los testículos son un órgano glandular, por eso también se los denomina glándulas seminales. Van a tener dos funciones los testículos. Una de ellas va a ser la espermatogénesis, es decir, la formación de espermatozoides. Mientras que la otra función va a ser la producción de hormonas, principalmente de una hormona en particular, que es la hormona sexual masculina, que es la testosterona. La espermatogénesis se va a dar en un lugar puntual, dentro de la constitución interna de los testículos, que son los conductillos seminíferos. Mientras que la producción de hormonas también se va a dar dentro de la constitución anatómica del testículo, en unas estructuras, en unas células que se denominan células de la hírica. No se preocupen, ya vamos a ver puntualmente dónde están ubicadas cada una de estas estructuras. Pero tenemos que conocer hasta ahora esta doble función que tienen los testículos, que por un lado tenemos la formación de espermatozoides a través de la espermatogénesis, y la formación de la testosterona que se va a dar gracias a las células de la hírica. Los testículos van a resultar ser un órgano par, encontramos un testículo derecho y un testículo izquierdo, que van a estar ubicados por detrás y por debajo del pene, fíjense acá en esta vista de frente y en este corte sagital, y van a estar ubicados también entre ambos muslos. Acá los vemos en un corte sagital, junto con el resto de los órganos del sistema reproductor masculino, y por encima de él, bien en su borde superior, vamos a encontrar el epididimo, que es la estructura que también vamos a estudiar hoy. Rodeando a estas dos estructuras, tanto al testículo como al epididimo, encontramos las bolsas testiculares que ya se las describió Flor. Antes de llegar a esa ubicación, que vimos en esa ubicación de los testículos en un adulto, los testículos se encuentran dentro de la cavidad abdominal, y empiezan a tener un descenso hacia esa posición final, que es la posición escrotal. Eso se denomina migración testicular. Esa migración testicular se da dentro del desarrollo empionario. Aproximadamente en el cuarto mes de vida intrauterina, los testículos comienzan a descender, gracias a una estructura sumamente importante, una membrana, que se denomina gubernáculum. Ese gubernáculum lo que va a hacer es tironear, tirar, para que el testículo descienda desde la cavidad abdominal hacia el área escrotal. Y aproximadamente entre el octavo y noveno mes, antes del nacimiento, los testículos ya se deben encontrar en su posición final, que es el área escrotal. En algunos casos suele ocurrir que uno de los testículos no llegue a esa posición final, y eso se denomina criptorquidia. Primero, se suele realizar una operación que es relativamente común, donde se hace una incisión y se lleva ese testículo junto con todo el cordón espermático hacia el área escrotal. Es sumamente importante que se produzca el descenso de los testículos hacia el área escrotal, debido a que la espermatogénesis, que es una de las funciones que estudiamos en una diapositiva anterior, se da entre 1 y 2 grados menos que la temperatura corporal. Es por eso que los testículos tienen que estar en esta zona escrotal, están fuera de la cavidad abdominopelviana. Entonces, ya al estar fuera de esa cavidad abdominopelviana y rodeado de las bolsas testiculares, existe un control de la temperatura de los testículos. Pero sí o sí, los testículos tienen que estar entre 1 y 2 grados menos que la temperatura corporal normal. Es por eso que dentro de esas bolsas testiculares que tenían algunas fibras musculares, cuando hay calor, esas fibras musculares se relajan para que los testículos desciendan y estén un poco más alejados de la cavidad abdominopelviana, mientras que cuando hace frío se contraen y los testículos ascienden para estar un poquito más cerca de esa temperatura. Pero toda esa regulación de temperatura lo hacen entre las bolsas testiculares y toda esta zona escrotal. Pero es sumamente importante para que se pueda producir de manera normal la espermatogenesis. Comenzamos a hablar ahora ya de la configuración externa, siempre hablando de una persona adulta. Acá encontramos, bien en la zona media y en la zona del pubis, vamos a retirar el escroto junto con el pene y también las bolsas testiculares para empezar a ver bien cómo se encuentran estos testículos. Los testículos tienen la forma de un ovoide, van a estar aplanados en sentido transversal, es decir, en ese sentido que les marca la flecha, por lo tanto van a tener una cara interna, que va a ser esta que estoy marcando acá, y una cara externa. Esa cara interna generalmente suele ser plana y la cara externa tiende a ser un poquitito más convexa. Lo mismo de este lado, una cara interna que tiende a ser plana y una cara externa que es un poco más convexa. Vamos a una vista lateral, lo que tenemos acá es el testículo en este sector y bien adosado a él encontramos el epididimo. Marcamos todas las zonas, esto es anterior, esto es superior, esto es posterior y esto es inferior, para que nos podamos ubicar bien con respecto a todos los bordes o polos que pueda llegar a tener este órgano. En primera instancia vamos a marcar ese borde en rojo que se denomina borde antero-inferior o también denominado borde anterior, que está bien en este sector. Fíjense, siempre guíense por los parámetros anterior, superior, posterior e inferior y se van a ubicar mucho mejor. Después encontramos un borde posterior o póstero-superior, que este está marcado acá en azul, que generalmente es recto y ese borde posterior o superior va a ser o resulta ser el hilo del testículo. Un borde sumamente importante. Entramos bordes, tenemos una diferencia, el borde antero-inferior suele ser más convexo, fíjense, tiene una curva, mientras que el borde posterior o superior tiende a ser un poquito más recto. Los testículos tienen también dos extremos, un extremo anterior, que es el que estamos marcando acá, y un extremo posterior, que es este que estamos marcando acá, en verde. El extremo anterior, fíjense cómo mira hacia arriba y hacia adelante, ahí se lo marco con la flecha, fíjense, hacia arriba y hacia adelante, mientras que el extremo posterior, hacia dónde va a mirar, hacia abajo y hacia atrás. Eso se debe al eje del testículo, que es de arriba hacia abajo, de adelante hacia atrás. Todas esas cosas siempre están sumamente relacionadas. Si yo tuviese un eje directamente estricto, de arriba hacia abajo, entonces ese extremo anterior ya miraría directamente hacia arriba. Eso se puede ir ubicando fácilmente ustedes. Eso es con respecto a la configuración externa. Por último, solemos encontrar un vestigio embrionario, acá en la zona anterior, en el extremo anterior, que se denomina hidatides morgagina. No tiene ninguna función, es solamente un vestigio del desarrollo embrionario. Va a medir aproximadamente 40 milímetros de longitud, cada uno de los testículos. Ahora sí, ya nos vamos a la configuración interna, y esta parte es muy importante para que comprendamos ambas funciones que presentan los testículos. Los testículos, es decir, cada uno de los testículos va a estar rodeado por una membrana que se denomina albuginia. Esa membrana, de la que le estoy marcando ahí con azul, generalmente suele rodear también a gran parte del epididimo. Pero en este caso, para ser un poquitito más didáctico, lo marcamos directamente acá, en el testículo. Es una membrana que rodea al testículo y parte del epididimo. Tiene un color blanco azulado. Esa membrana, a nivel de la mitad del borde pósterosuperior, fíjense que esto es borde anterior inferior y esto es borde pósterosuperior, a nivel de la mitad del borde pósterosuperior, se engrosa. Fíjense, y se lo estoy marcando con negro, ese engrosamiento de la albuginia, ese nivel, se denomina cuerpo de inmoro. Ese cuerpo de inmoro también lo pueden llegar a conocer como mediastino testicular. Esto también está todo descrito en la guía, ahora lo estamos explicando paso a paso. Desde ese cuerpo de inmoro, que es esta parte que estamos marcando acá, o mediastino testicular, parten tabiques que van desde ese punto hacia la periferia de la albuginia, es decir, en este sentido, hacia acá, fíjense que son esos chiquititos que se están viendo ahí, ahí se los marco con rojo, fíjense cómo esos tabiques parten desde el cuerpo de inmoro hacia la periferia del albuginia. Esos tabiques me están dividiendo al testículo en lobulillos espermáticos. ¿Cuántos lobulillos espermáticos va a haber por testículo? Entre 230 y 300 lobulillos espermáticos por testículo. Fíjense, acá tenemos uno, acá tenemos otro, tiene una forma aproximada a una pirámide, tiene un vértice que va a mirar hacia el cuerpo de inmoro y una base que está mirando hacia la periferia de la albuginia. No suelen ser todos tan definidos esos triángulos, de manera diáctica se ve de esa forma, pero fíjense que en algunos casos se suele respetar muy bien la forma triangular con un vértice y una base. Ahora, en cada uno de estos lobulillos espermáticos encontramos los conductillos seminíferos, son eso que les estoy marcando aquí. ¿A qué nos suenan los conductillos seminíferos? Es verdad, a una de las funciones de los testículos. En esos conductillos seminíferos se va a producir la espermatogénesis. A este nivel en los conductillos seminíferos se producen o se forman los espermatozoides. Vamos a contar con tres o cuatro conductillos seminíferos por lóbulo espermático. Ahí se los voy a marcar de vuelta. Obviamente, este esquema se replica en cada uno de los lobulillos espermáticos, pero lo que tenemos que saber es que tenemos entre tres y cuatro conductillos seminíferos por lóbulo espermático. Ahora, esos conductillos seminíferos se dirigen hacia el vértice de ese lóbulo espermático y se unen. Y van a formar un conducto recto por cada lóbulo espermático. Es decir, que cada lóbulo espermático va a tener su conducto recto, que ese conducto recto resulta de la unión de los conductillos seminíferos. Ahora, se los voy a esquematizar ahí. Fíjense, está ahí en naranja. Cada uno de los conductos rectos se van a anastomizar entre ellos con los conductos rectos de los lóbulos espermáticos aledaños y van a formar toda esta red que se denomina red de Haller testis. ¿A dónde va a estar ubicada esa red de Haller testis? En el espesor del cuerpo de Igmoro. Fíjense al principio de esta diapositiva que a este nivel marcábamos que estaba el cuerpo de Igmoro o mediastino testicular dentro de esa expansión que tenía la albujiña encontramos la red de Haller testis que esta red de Haller testis no es ni más ni menos que la unión de los conductos rectos. Ahora, desde esta red de Haller testis van a partir entre 15 y 20 conductos eferentes hacia el epididio. Entonces ahí ya comienza el camino desde el epididio. ahí es el verdadero comienzo de las vías espermáticas desde los conductillos seminíferos conductos rectos red de Haller testis y desde ahí parten entre 15 y 20 conductos eferentes hacia el conducto epidemario que es un conducto que encontramos dentro del epidemia. Acá lo tenemos en un esquema mucho más simple. fíjense acá en este corte sagital tenemos cada uno de los lóbulos espermáticos con sus tres o cuatro conducticios seminíferos todos bien juntos todos bien apretados están tan apretados porque hay aproximadamente 90 centímetros de conducticios seminíferos en esa porción son sumamente largos por lo tanto tienen que ser también sumamente pequeños para tener esa longitud en un espacio tan chico entonces por eso lo van a ver así todos apretaditos. Lo que está bueno de esta diapositiva de esta imagen es que pueden observar que por cada lóbulo espermático tiene un conducto recto fíjense ahí este punto porque los conducticios seminíferos de cada lóbulo espermático se unen y forman un solo conducto recto esos conductos rectos se dirigen hacia el mediastino testicular forman la red de Haller testis y esa red de Haller testis emite entre 15 y 20 conductos eferentes hacia el epididio nos vamos a este corte axial para que tengan noción de que esa distribución que vemos acá tan pareja en realidad no siempre es tan eugenia y no se da solamente en el plano sagital el plano sagital nos ayuda para comprender bien esa distribución de todos esos conductos pero para que también sepan que se realiza en toda la superficie del organ fíjense que acá tenemos una extensión un engrosamiento de la albuginia a este nivel y ahí encontramos el mediastino testicular y acá tenemos los diferentes lobulillos espermáticos y vieron que algunos no respetan la forma triangular pero sí lo vamos a observar en ese corte sagital acá tenemos tres cortes histológicos para ver aproximadamente lo que veníamos mencionando recién acá notamos el engrosamiento de la albuginia la albuginia es toda esta membrana con un rosa un poquito más oscuro y esa albuginia se engrosa y va a formar el mediastino testicular todos estos son los lobulillos espermáticos acá fíjense que algunos tienen forma de rombo acá tenemos alguno triangular pero todos siempre es como que hacia el mediastino testicular y acá encima de este borde posterior encontramos el epididio un corte un poquitito más de la periferia donde marcamos la diferencia entre la túnica albuginia y el parénchima testicular es decir que acá van a estar los lobulillos espermáticos y acá ya tenemos directamente el lobulillo espermático y entre ellos los tabiques testiculares y acá hacemos un pequeño stop dentro del lobulillo espermático nosotros encontramos los conductillos seminíferos que era el inicio de las vías espermáticas donde se iban a formar los espermatozoides entre esos conductillos seminíferos encontramos un espacio que es este de acá que es el espacio interticial y en ese espacio interticial se van a encontrar las células de Leidy que van a ser las encargadas de formar la testosterona entonces dentro del lobulillo espermático entre los conductillos seminíferos en el espacio interticial encontramos las células de Leidy para formar la testosterona entonces ya tenemos las dos funciones del testículo en los conductillos seminíferos para la espermatogenesis y en las células de Leidy para la formación de la testosterona vamos al epididimo el epididimo era esa estructura que estaba bien adosada al borde posterior del testículo acá lo tenemos marcado en este sector con un esquema bien simple acá ya tenemos una muestra anatómica real y acá ya tenemos otro esquema en 3D el epididimo va a medir aproximadamente 5 centímetros de longitud y va a tener tres porciones una cabeza un cuerpo y una cola acá tenemos la cabeza el cuerpo y la cola que se va a continuar sin un límite de demarcación con el conducto deferente acá vemos también allá arriba la cabeza ahí en la zona media del cuerpo y por debajo la cola que se continúa con el conducto deferente otro esquema con el que veníamos viendo recién los lóbulillos espermáticos conductillos seminíferos conductos rectos red de jalar testis y vasos eferentes que se van hacia el epididimo acá tenemos otras vistas esta es una vista lateral para que podamos observar que ese epididimo tiene una cara superior que es convexa que estoy marcando ahí con el cursor y una cara inferior que se va a moldar directamente al testículo y esa cara inferior es cóncava fíjense en esta imagen acá realizamos una disección del testículo para observar desde abajo cómo es esa cara inferior la concavidad que presenta para que quede perfectamente amoldada al testículo acá tenemos una cara superior de los epididimos y de los testículos para ver que tiene un borde interno perdón que es este de acá que es un borde más grueso que se va a relacionar con los vasos que llegan al testículo y con un borde externo que es más finito nos vamos a este epididimo borde interno grueso y un borde externo que es más pequeño otro esquema fíjense que acá encontramos bien comprimidos los conductillos seminíferos también hay los conductos rectos la red de escaler testis y los vasos eferentes perdón y dentro del epididimo encontramos el conducto epididimario el conducto epididimario mide entre 6 y 7 metros si escucharon bien tiene esa longitud 6 o 7 metros es decir que dentro de una estructura de 5 centímetros de longitud tenemos un conducto sumamente enrollado sumamente pequeño que llega a medir entre 6 y 7 metros fíjense lo compacto que está ese conducto epididimario dentro del epididimo y este conducto epididimario tiene una función muy importante que es donde van a madurar los espermatozoides es decir se forman en los conductillos seminíferos los espermatozoides y luego van al conducto epididimario donde comienzan a madurar en un proceso que les lleva entre 10 a 14 días pero fíjense el aspecto que tienen hay unos fideos que suelen venir en unas cajas que vienen así bien compactados tienen ese aspecto fíjense todo muy 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 compacto porque vamos a tener entre 6 y 7 metros de conducto epididimario en una estructura de 5 centímetros de longitud ya vamos terminando vamos a tener la irrigación que es una la irrigación es igual tanto para el testículo como para el epididimo va a estar dada por tres arterias una de ellas es la arteria deferencial la otra arteria es la arteria espermática que ya la deben conocer y la tercera arteria que va a irrigar el epididimo y el testículo va a ser la arteria funicular o también llamada crema estérica como siempre vamos a ver de dónde viene cada una de estas arterias la arteria deferencial proviene de la arteria vesical inferior y esa arteria vesical inferior proviene de la hipogástrica o también llamada arteria ilíaca interna la arteria espermática es la más conocida la más importante que va a tener que va a estar a cargo de la irrigación del testículo y el epididimo y ustedes ya saben que esta arteria espermática es la arteria genital que es una rama colateral visceral de la aorta abdominal y por último tenemos la arteria funicular o crema estérica que es rama colateral de la arteria epigástrica y esa arteria epigástrica es una rama colateral de la arteria ilíaca externa esas tres arterias generalmente cuando llegan se divienen en ramas más pequeñas que se van a astomosar entre ellas para dar una buena irrigación a todo el testículo y a todo el epididimo acá lo vemos más grande generalmente para poder visualizar cómo provienen las arterias espermáticas una derecha viene por acá llega al testículo derecho y la arteria espermática izquierda que viene por acá para llegar al testículo izquierdo por último vamos con el drenaje venoso en el drenaje venoso vamos a tener dos grupos un grupo anterior y un grupo posterior es anterior y posterior con respecto al conducto de frente que es la estructura que sale en continuación del epididimo vamos a tener un grupo de venas por delante del conducto de frente y un grupo de venas por detrás del conducto de frente a eso se debe la denominación el grupo anterior va a drenar su contenido en la vena espermática y acá tenemos una variante que ya se la venamos repitiendo desde el sistema urinario tenemos dos venas espermáticas una derecha y una izquierda y dependiendo de cuál se trate va a tener su abocamiento en una vena diferente la vena espermática derecha va a drenar directamente en la vena cava inferior mientras que la vena espermática izquierda va a drenar directamente en la vena renal izquierda ya lo vamos a ver en una imagen para que no se lo olviden nunca más y luego tenemos el grupo posterior que va a drenar en la vena epigástrica y esa vena epigástrica también va a drenar su contenido en la vena ilíaca externa es decir el camino inverso que teníamos en la zona de irrigación en alguna bibliografía también pueden encontrar que encontramos acá el plexo venoso de Santorini donde hay un pequeño grupo de venas que van a drenar en este plexo venoso de Santorini que se acuerdan ustedes que estaba por delante de la vena vamos con la última diapo acá tenemos un esquema venoso del drenaje venoso de los testículos principalmente para que no se olviden nunca más la diferencia entre las venas genitales en este caso la vena espermática acá tenemos vena espermática derecha comienza a ascender viene por acá sigue por acá y drena su contenido en la vena cava inferior vamos acá con la vena espermática izquierda comienza a ascender se viene hacia afuera un poco se va hacia arriba y hacia adentro y termina desembocando en la vena renal izquierda cumplimos lo que decíamos al principio la vena renal izquierda perdón la vena espermática izquierda suele ser más larga por lo tanto es un poquito más laxa y eso es una de las explicaciones que se cree por la que el testículo izquierdo está más descendido que el derecho también hay una una patología muy conocida que es la varicocele y tampoco tiene un fundamento muy muy basado en algo sino que hay diferentes teorías diferentes versiones pero también una de las versiones que como se da generalmente del lado izquierdo lo van a relacionar con el drenaje venoso fíjense que acá tenemos un drenaje venoso a 90 grados directamente por lo cual hay un reflujo de sangre y es por eso que se forman las varices en el testículo izquierdo mientras que acá tenemos un drenaje venoso a 45 grados lo cual es mucho más fácil tiene menos presión que del lado izquierdo esas son diferentes cosas que pueden llegar a ir escuchando a lo largo de la carrera y ya de su vida como profesional así que bueno esto fue todo del video de hoy espero que se haya entendido si no ya saben cualquier cosita nos consulta un abrazo nos estamos viendo cuídense